El maíz se deja coser durante toda una noche. El tejuino es una bebida fermentada que los huicholes preparan solo en ocasiones especiales. Ya quedando más limpiecito le dan otra limpie todavía para que ya pueda ser tomado. Ahorita lo está preparando, quitándole todo el resto del maíz que quedó. Está dejando el puro tejuino para que ya pueda ser bebida. Y así es como va quedando. Y de esa forma lo reposan para que vaya fermentando así solo. ¿Y si está fuerte? Sí, se pone fuerte. Más que un tequila. Más que un tejuino. Más que un tejuino. Más que un tejuino. El tejuino será el invitado de honor en una celebración inédita. Por primera vez los huicholes de Jalisco han permitido grabar y compartirán al mundo una de sus fiestas más importantes. Se trata de la fiesta del elote o el tambor. Todo el té del elote o el tambor. Todo el que噁ina muestra. Toda la fiesta gira alrededor de un tambor y un cantador. Él es el maracame Durante horas canta y musita algo que parece inentendible Los niños le siguen el ritmo con las maracas El canto del maracame le indica la ruta sagrada a Huirikuta Al famoso real de 14, tierra donde nace y se reproduce el peyote El cantador o el maracame va nombrando los lugares Por ejemplo de un día saliendo de aquí, donde se queda Y ahí tiene el lugar, digo nombre, el lugar donde se va quedando De ahí camina otra vez otro día, es rumbo al real de 14 Donde se va a quedar, ese lugar donde se queda, tiene otro nombre Y eso lo va nombrando él, pero el encanto, como si fuera caminando ¿Por qué se hace esta fiesta? Se hacen las fiestas porque es como costumbre, como les veían diciendo Como los antepasados, los abuelos dejaron esta tradición Nosotros cuando nos acordamos ya había esta tradición ¿Cuántos días se hace el real de 14? Es 15 días a pie, de aquí hasta allá, es un mes ida y vuelta En el camino imaginario a Huirikuta, en un momento determinado Los niños que nacieron este año reciben una especie de bautizo Y más tarde, los hombres que marcharán este año en busca del peyote Buscan e imploran el agrado de los dioses Los rezos y cantos no son suficientes Por ello y para convencer a las deidades Habrán de sacrificar a este animal La sangre del ternero es untada en las plumas y flechas sagradas En las velas, en el rostro de los niños Y en el maíz recién cosechado Tres minutos no alcanzan para contar toda una tradición Que ha sobrevivido por siglos Este fragmento de la fiesta del tambor Es apenas una probada del mundo de los huirarikas